En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios, que en Cristo ha vencido la muerte y el pecado, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo Esto los escandaliza ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida La carne, nada sirve Las palabras que les dije son Espíritu y Vida Pero hay entre ustedes algunos que no creen En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quienes eran los que creían Y quien era el que lo iba a entregar Y agregó Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo Jesús preguntó entonces a los doce ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios Queridos amigos y amigas En este sábado, sin duda, que a nosotros como los primeros discípulos Nos sentimos profundamente desafiados Ante las exigencias concretas, radicales Que implica el seguimiento de Jesús Tenemos sin duda una elección por delante Después de discernir Después de hacer uso de este don precioso Con el que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador Podemos en libertad tomar una decisión Queremos de verdad seguir a Jesús Porque hoy día queda de manifiesto que las exigencias son duras ¿Quién puede aguantar el peso de esta decisión? Por eso es que junto a la imagen de María de Guadalupe en este día Queremos optar por Cristo Con generosidad, con valentía Como la patrona de América Latina No queremos dejarlo solo No queremos ser de aquellos discípulos a los que Jesús les pregunte Y ustedes también quieren irse Pidamos por la intercesión de la Virgen María de Guadalupe Poder ser discípulos fieles de su Hijo Y ahora los invito a unirnos en comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me separe de ti Que por la intercesión de María de Guadalupe Les bendiga a Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén